En Ecuador nace nuevo partido de ultraderecha Hasta Febrez Cordero tiembla cuando dicen eso Aumentarán cupos para universidades Descenderán cupos laborales Mi nombre es Francisco Contreras Mi nombre es Andrés Burbano Y esto es Beso Negro Periodismo que va a lo profundo Como la reencarnación de Febrez Cordero en mujer Piteri, Piteri Amigos y amigas La familia ¿No dedicas tiempo a tu familia? Claro que sí Bien, porque un hombre que no dedica tiempo a su familia Jamás será un hombre auténtico La familia es ese conjunto de personas Con quienes compartes experiencias Un vínculo inseparable Y muchas veces aunque suene extraño Compartes hasta el camello ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Sí amigo, como lo escuchaste Querido suscriptor amante del beso negro Porque parece que en el gobierno de Lenín Moreno No hace falta tener ningún mérito Para conseguir un cargo diplomático en el exterior Tanta es la desfachatez Que ni siquiera hace falta tener título Solo basta con ser familiar de un alto funcionario Para conseguir un puesto en cualquier embajada Tú eres un puerco Porque eso es así Es una realidad Una reciente investigación del portal Focus Dio a conocer los pormenores de este temita El asunto es que los diplomáticos No solo fueron nombrados a dedo por Moreno Como si se tratara de cumplir con una cuota política Sino que reciben jugosos sueldos Por pasar a vaca en las embajadas A vaca Estás embrujado chaparro Alguien te está embrujando Para que no trabajes Según este reportaje Todo este esquema empezaría Desde la familia presidencial Pues la hija de nuestro presicuántico Irina Moreno González Desde abril del 2016 Ocupa el cargo de consejera En la misión permanente del Ecuador Ante las Naciones Unidas En New York, New York Y adivinen cuánto recibe de sueldo Pues nada más y nada menos Que 7,688 dólares mensuales Un chilión de dólares Claro Si tu papi te consigue el trabajo Así cualquiera se vuelve monito emprendedor Pues qué lindo Eso tuvo que doler Otro caso similar es el de Janet Molina Coronel Madre del ministro de inclusión económica y social Iván Granda La madrecita de Iván se desempeña Desde noviembre del 2019 Como consejera de servicio exterior De la embajada del Ecuador en México Por este camellito La doña cobra 4,902 dólares al mes Se mete tanta plata Y así no es capaz de prestarle a su hijita Un poquito para que se rente Un propio helicóptero En lugar de andar tomando Sin permiso El de la policía nacional Estoy cansado del mundo De la gente Y como en todo lugar Siempre hay el típico Que copia todo lo que hace el jefe Para quedar bien Si no hago lo que veo Me meo El padre de nuestro no tan querido Juan Sebastián Roldán También estaría metido en este chanchuy Cristóbal Roldán Cobo Es embajador del Ecuador en España Desde mayo del 2018 Y por esa maravillosa Pero nada interesante tarea Recibe nada más y nada menos Que 11,587 dólares Esto ya es demasiado ¿Se acuerdan de nuestro panita El José Serrano? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pues después de todo el escándalo Ahora anda todo perfil bajo Pero ni eso le impidió Poner a sus ñaños En un par de puestillos chéveres Su brother Jorge Luis Serrano Se desempeña como ministro En la embajada del Ecuador En Francia Desde febrero del 2016 Y percibe ingresos mensuales Por 8,640 dólares Ya basta Ya basta Por favor Ya basta Además Su otro ñaño Francisco Serrano Cumple la función de consejero En la embajada del Ecuador En Hungría Desde septiembre del 2017 Y al mes se mete al bolsillo 4,992 dólares Por básicamente Hacer nada En Hungría En esta lista también consta Darío Carrión Padre del asambleísta De Alianza País María José Carrión Es la meca de la irreverencia Este señorcito Es embajador del Ecuador En Cuba Y tiene ingreso mensual Total de 7,323 dólares Lo cuestionable de todo esto Es que Carrión No cuenta con título universitario Registrado en la Cenecit Como que algo no cuadra Para ganar esa plata Algo anda mal Lo paradójico de todo esto Es que hace pocos meses En noviembre del 2019 Nuestro presi cuántico Anunció la reapertura De la academia diplomática Diz que para capacitar Mejor a los funcionarios de carrera Pero resulta que La mayoría de diplomáticos Nombrados por el gobierno No tienen ninguna experiencia Y aunque dijeron Que los nombramientos Se harían por concurso Ya nos dimos cuenta Que el encargado del concurso Es el de nuevo Esos bastardos me mintieron A estos nombramientos Se suman los de ex funcionarios De este régimen Y de periodistas También sin experiencia En el servicio exterior Solo el 34% De los funcionarios nombrados Son profesionales de carrera El otro por ciento restante Es cualquier primo Vecino O pana Político Que esté en el cargo Por ahí por algún favor Eso sí es de gangsters De gangsters El problema de todo esto Es que según varios juristas Y abogados Esto no podría ser juzgado Debido a que son puestos De libre remoción De hecho No hay ninguna restricción legal Pero sí hay restricciones éticas ¿No? Pero ya ven Que a nuestros panas políticos De eso Nada les importa Con tal de sacar ventaja Y platita Eres un monstruo Rick Eres como Hitler Pero al menos Hitler se preocupaba Por Alemania Actualmente existen 622 funcionarios En las embajadas Consulados Y representaciones diplomáticas Del Ecuador en el mundo Para el pago de remuneraciones Se destinan 2.9 millones mensuales O sea un montón de plata Y decían que estábamos En modo ahorro Que por eso se recortó Tanto el sector público Y que ya ni llorar es bueno Desde Beso Negro Nos resta decir que Esperamos que los políticos Tomen conciencia De que esto es un grave fallo A la ética Y a la inteligencia De los ecuatorianos No puede ser posible Que digan que son hombres Y mujeres de principios Y luego no los cumplan No puede ser posible Que los diplomáticos Reciban sueldos Exorbitantes pues Recuerda Estamos en austeridad Y no hay plata Para tanta gente Pero pedir ética A un político ecuatoriano Es arar en el mar Y esperar sentado Así que A esperar sentados muchachos Nada de gente de otro lado Aquí siempre la gente presente Permiso señor Gaba Me la saco Amigas y amigos La educación en el ecuador Va de mal En peor Después de la polémica Por la prueba Ser Guillermo Lazo Digo digo Ser bachiller A la educación ecuatoriana Le llovieron las críticas El fracaso en la aplicación De este examen Desató ira Asombro Y críticas severas Al modelo educativo Vamos a morir Todos Tan jodidos estamos Que en el informe mundial PISA Sobre calidad educativa Del año pasado Ni siquiera aparecemos Ya Ya nos exhibiste Chile y Uruguay Nos ganaron Por goleada En desarrollo educativo Y ustedes se preguntarán Esto a que se debe Bueno principalmente a que Nuestro presi cuántico Piensa que la educación No es tan necesaria Muchos piensan Que un título universitario Es el único camino Para salir de la pobreza Miren ustedes que ni Steve Jobs Ni Ni Bill Gates Han estudiado En una universidad Jamás De cada 100 jóvenes Que ingresan a la universidad Apenas se gradúan 16 Apenas el 16% Se gradúan Es una pérdida De tiempo valioso ¿Alguien me puede explicar Qué es lo que acabo de ver? El problema No es que un título No garantiza trabajo Sino que en estos Tres años El gobierno No ha cumplido Ni una sola De sus promesas Para fomentar el empleo Esos bastardos Me mintieron A estas alturas Ya deberíamos tener Más de medio millón De plazas de trabajo En el país Pero al parecer Así como no hay el texto Tampoco hay el empleo Es decir que Contrariamente A lo que se cree Los profesionales Técnicos y tecnológicos Tienen mayores posibilidades De trabajo inmediato O si no Pregunten al electricista O al fontanero Que se demora Tres semanas En ir A componerte La tubería Con resultados sexuales Y que te cobra Bastante bien Diablos señorita Otro de los motivos Es que las falencias En el sistema educativo Son integrales Los problemas No comienzan Ni terminan Con la prueba Ser bachiller Desde hace dos años El gobierno Viene impulsando Reformas Que no aportan Casi nada Al desarrollo educativo Incluso podría considerarse Que lo están afectando Una de ellas Es la reapertura De al menos Dos mil escuelas Unidocentes Hoy Anuncio Con inmensa Transispasión Que desde la próxima Semana Se reabrirán Todas las escuelas Rurales Esa Es de nueva escuela Que se reabre Con el compromiso Y el esfuerzo De todos Hoy está bien Ser menso Pero por qué Llegar al abuso Por qué Ese afán De romper Récords Al hablar Del derecho A la educación Se hace referencia A dos cosas El acceso gratuito Y la calidad De los aprendizajes Según revisiones De la UNESCO No se cumplen Estas dos condiciones Porque los alumnos De las escuelas Rurales No logran aprender Lo básico En matemáticas Y lenguaje Es decir Que el gobierno No está garantizando Este derecho Tampoco hay que decir Que las escuelas Del milenio Son la solución Sin embargo Es obvio Que los niños No tendrán Las mismas ventajas Si estudian En una escuelita Que no tiene Todos los juguetes Vaya No encuentro fallas En su lógica En este contexto Lo cuestionable Es que hay mucha gente Que aplaude esta medida Y dicen ser defensores De la educación Oiga Tampoco hay que satanizar La educación En el sentido De que lo unidocente Es pésimo Oiga En los Estados Unidos Hay escuelas unidocentes En Francia Hay escuelas unidocentes ¿Por qué? Porque responden A la realidad geográfica De una zona rural En donde no hay Suficientes niños Patrañas A todo esto Hay que sumarle El hecho De que en el país Ha reducido drásticamente La inversión pública Y adivinen Donde el gobierno No quiere soltar Ni un solo centavo En la educación Mis panas Así lo confirmó El ministro de telecomunicaciones Andrés Michelena En una entrevista radial ¿Y ya para qué hacer Más hospitales O escuelas Si hay la educación virtual? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? Si hay la medicina virtual Eso es lo que nos ha pedido El presidente Eso me ha encargado De trabajar Estamos trabajando En eso muchísimo No cabe duda Que es un estúpido En la actualidad Más de un millón De jóvenes Se debaten Por continuar sus estudios E ingresar a la universidad Pero nuestro precico Antico ya dijo Que no todos podrán Porque no hay cama Para tanta gente Dice Yo no sé Si esto es gracioso Si es triste Desde BN Periodismo Nos resta decir Que ojalá Que las autoridades Vean que el problema De fondo Es el sistema educativo Hay que mejorar La calidad Y eso solo se logra Con inversión Y planificación Este tema Debe ser tratado Como lo que es Un asunto De interés público Y no una cuestión política Gracias por ver el video Esta semana Recuerda que estamos En todas nuestras redes sociales Como BN Periodismo Estamos en Facebook Como BN Periodismo Estamos en Twitter Como BN Periodismo Y en Instagram Como BN Periodismo Subimos videos Todas las semanas Y vamos a subir También reportajes Super interesantes Así que esperamos Que vean completo Nos comenten Nos compartan Y también nos sugieran Más temas Para investigar Eso es todo En esta semana Nos vemos En un próximo programa Adiós Chao Chao Señoras y señores Muchas gracias Que te lleve el diablo Música 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 Gracias por ver el video.